Pues no, no, Ricky, esto es algo así, esto es una capela, esto es un tributo al señor Scarlett, al señor de Goodfellas, espero les guste, yo. Somos alfa, pioneros como cártel de Medellín, un favor más que una vana puede firmarte tu fin-pin, mi sello es infinito, agarro el arma, no hay sudor, deberías estar muerto, yo corrigiré el error. Ah, cortaré tu meliqueta, un fatal código de humor, quieres respeto, comprando la posición, con omega de humor, plato, plomo, señor, sepas o no sepas, yo seré el torturador. Cachadito, bambino, la carta no rechazará, veinticinco, diecisiete, salgo, dicto tu final, magia azul es nuestra merca, ah, gramos enteros, nuestra cara está cortada, vivimos tiempos violentos, el mundo es mío. Aguamate al enemigo, la palabra como alma, bala, para menos oídos, esta es mi ciudad, de Dios, síguete en la espera, soy un día de entrenamiento, tengo perros de reserva, ah, tengo perros de reserva. Yeah, el aplauso es para ustedes, ¿vale? Vamos a enseñar, un saludo, mi morgo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah No, no hay dolor, solo miras que me cerraron, la decepción, me gustó sin ser juzgado, tu ruedas ante Dios, un error, temor, depresión, que ambición no tengo yo, pero las, las, que me echas en secaro, ves, tu diferencia ya no duele gol, ves, golpeas a alcanzar el car, ven, no me matas que haces suerte, no hay dolor, solo miras que me cerraron, la decepción, me matas 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 que me cerraron, la dece No quiero que estés sin gracia, aquí acá Atacarás a las espaldas, huyaladas, luego casas Qué conciencia más bastarda que quieras de mí No tengo nada, no puedo sufrir No puedo causar a mí, de eso me entiendo No paras mi sangre, así me convirme No es como tu cara, un poco de la cosa que no No, te ganas para, rodeo de humor Más, te ganas para��ar parte Silen Çok Mayorsen Prodig Bonnie, Trude照 Miので Brasil, noю uć أمrea Y si tú no te ganas, huyaladas, sufrir Buenas noches, huyaladas, 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 fred Mu silk Piensa en tiempo i te ganas, huyaladas, 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 huyaladas en sabia Y si eso es el impulso, cueladas, huyaladas, 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 huyaladas enppt No you, no, 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 no y no, 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 no La mejor batalla está que libras contigo mismo Todo está en la gente